TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Caucasia sigue en vilo por parálisis comercial que lleva 27 días por crisis minera Comerciantes aseguran que las pérdidas superan los 90 mil millones de pesos Soy prensa, soy prensa Periodistas que cubren paro minero en el Bajo Cauca denuncian 10 agresiones por parte de los manifestantes y de la fuerza pública En Medellín, mineros rinden homenaje a víctimas de accidente que dejó 7 muertos en Cáceres Avanzan también en Medellín acercamientos entre mineros y el gobierno en busca de solución a la crisis Vías Medellín-Bogotá y Guatapé-San Rafael con problemas de movilidad por derrumbes Aún no comienza el invierno Las lluvias recientes obedecen a onda tropical proveniente de Brasil, explica el DAPAR Unas 150 denuncias por amenazas y otras agresiones contra defensores de derechos humanos Tiene registradas la personería de Medellín En el Pacífico, asentamiento de alto riesgo Habitan 150 familias desplazadas que no tienen subsidio de vivienda porque les llega predial Congreso estudia proyecto que castigaría a partidos políticos Cuyos integrantes sean condenados por corrupción La iniciativa incluiría en la sanción a gobernadores y alcaldes Lanzan novedosa campaña para humanizar la belleza Reconocidas modelos se vinculan a este propósito Espérelo, es por su salud Fácil clasificación de la antioqueña Katerini Ibargüen a la final del salto triple en el Mundial de Moscú Un salto suficiente para meterse en la pelea por la medallería mundialista este jueves Presentado esta mañana el recorrido de la Maratón y Media Maratón de las Flores El antioqueño Santiago Mejía estará en el equipo colombiano que disputará Mundial de Bolo en Las Vegas, Estados Unidos Ya hay seguros para perros y gatos Gastos por accidentes, daños a terceros, cosmetología, muerte y hasta la cremación incluye la garantía Y en el postre, la exposición Fotografías y Cámaras Históricas, Decoración y Moda